¡Hola, hola, mis señoritas bellas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero de que estén muy bien este jueves. Bueno, ya mismo terminamos la semana, así que espero de que estén muy bien. Otra vez estamos aquí sentadas. Ya saben lo que eso significa, de que vamos a sentarnos aquí un ratito y vamos como que a hablar y a decir algunas cosas. No sé cómo comenzarles el video. Me he metido un poco de agua. Esto de que estaba como que haciendo el sal y todo, ya me acabé el agua que había agarrado para sentarme aquí, pero está bien. Anyways, este... ¿Cómo les comienzo? Va a haber un cambio muy grande en mi vida y quería como que sentarme y hablar con ustedes primero ante todo, porque como que... ¿Cómo saben? Ustedes son parte de todo esto. Entonces, si es que pasa algo, como que ustedes saben... ¡Qué pelo más terco! Este, pero anyways, ustedes saben de que ustedes van a tener como que una de las primeras noticias. O sea, como que ustedes se van a enterar de esto, pues. Entonces, quería tomarme este tiempito que tengo para poder aquí comunicarnos. Y bueno, para que sepan de la noticia de mis propias palabras. Pero sin hacer el cuento más largo, voy a comenzar otro trabajo de que estoy muy, muy, pero muy emocionada comenzando. Creo que con eso, si es que no quieren ver todo el video, pues ahí ya está. Eso es de lo que se trata. Si es que, bueno, si es que quieren quedarse, quédense para la historia de que cómo pasó y qué es lo que vino a traer a esto. Pero en sí, o sea, no es mucha la historia. Yo he estado ya trabajando para mi familia por un buen tiempo. Llevo en sí siete años desde que estoy, sea part-time o sea tiempo completo de que he estado trabajando con ellos. Es una bendición poder trabajar para la familia. En serio, de que te enseñan muchas cosas de que tú usualmente no te das cuenta en una compañía que sea normalmente como que grande y que solo tengas jefes y esas cosas. Ustedes han visto de que yo he tratado diferentes trabajos y en sí como que siempre me gusta estar como que viendo qué otras cosas me gustan por ahí. El trabajo de las casas me gustó mucho, pero en sí era un trabajo que no me valoraban mucho. Entonces, en fin, terminé yéndome de ahí y comencé a trabajar en full time con la compañía. Pues, pero así como quisiera de que ese fuera mi amor completo por este tipo de trabajo, no lo es. Y trabajar para la familia no es todo color de rosas. Entonces, sí, o sea, como que llegó el punto de este año cuando estábamos haciendo como que los estoy sudando. O sea, le bajé el aire y todo y estoy. O sea, llegó el tiempo de año nuevo cuando ustedes saben de que uno se siente y comienza como que hacer la lista de que cosas que quiero cambiar este año. Bajar de peso, hacer esto. O sea, como que saben que hay siempre las mismas cosas que uno escribe y escribe y escribe. Y una de las cosas que yo siempre me pongo es como que aprender algo nuevo. Y en esto de que estaba como que viendo eso de que aprender algo nuevo, estaba diciendo como que qué será lo que quiero hacer este año. No sé, no sé, y decidí tomar como que la ventaja de que podía estudiar mientras que seguía trabajando a sacar algunos certificados en cosas de que no usualmente lo hacía. Entonces, son muchas cosas de administración, de datos y cosas así. O sea, cosas que a mucha gente como que no les gustaría igualmente. Pero bueno, eso era lo que comencé a hacer. Y poco a poco, cuando me salían como que oportunidades, como no sé, no sé cómo funcionan en otros países. Pero aquí en Estados Unidos, como que si es que tú te metes a buscar una cosa, te comienzan a llegar como que correos de diferentes trabajos y esas cosas. Entonces, me comenzaron a salir esas opciones. Y bueno, en una de estas opciones me salió una compañía que es muy grande aquí en los Estados Unidos de petróleo, ¿se dice? O sea, como que una compañía de petróleo. Sí, es oil and gas. Y era una posición que en sí es buena. O sea, es algo como que es una posición de entrada, pues. O sea, como que estás entrando y vas a aprender muchas cosas de administración, de cosas así. Y como que no me sonó mal. Me dije como que, ¿para qué? Apliquemos para ver qué es lo que pasa. Entonces, apliqué. Y bueno, o sea, como que mi familia ya sabía, yo ya había hablado con Carol, con Belén, de que estaba tomando estos cursos que yo quería a veces que, o sea, que más salía por ahí. Y bueno, entonces cuando salió esa oportunidad, no le tomé mucho en caso porque pasaron algunas semanas y no escuché nada de lo que había aplicado. Entonces dije, está bien. Hasta que finalmente, hace una semana, finalmente, me llamaron y me ofrecieron una posición que en sí a mí me parece muy buena para poder aprender. Y no sé, me llamó mucho el interés de que dije como que tal vez esta es mi cosa que necesito hacer para como que no estar estancada en mi vida. Porque para decirles la verdad, como que siempre me sentía así. Y bueno, o sea, hablé con mi mamá, o sea, mi mamá, mis hermanas, o sea, todos. Y gracias a Dios, ellos me dieron todo su soporte y me dijeron de que si es que quería hacer algo y que si es que quería buscar algo más, que ellos estarían ahí para mí siempre. Entonces, decidí tomar la posición y aceptar la propuesta de ellos. Entonces, sí, va a ser muy raro dejar de trabajar para la compañía de mis padres. Pero al mismo tiempo, creo que es una cosa que me va a llevar a aprender muchas cosas que yo aún no sé. Todos mis trabajos que han sido, que no hayan sido en la compañía de mis padres han sido como que de tiempo medio. Así se dice, part-time. Entonces, como que me parece que aún me falta algo, aún me falta como que aprender un poquito más de la vida. Y como sí les digo, o sea, como que ya eran siete años de que en sí yo estaba haciendo la cosa que es como que de vivir por vivir. Pues, entonces, como que no, no quería hacer eso ya nada más. Y gracias a Dios me vinieron oportunidades que en sí son, no sé, como que toman a mucha gente. O sea, mucha gente me dice que es suerte de poder haber encontrado una oportunidad así con una compañía tan grande. Entonces, no quiero decir más del detalle, o sea, de que de la compañía ni nada de eso. Espero de que puedan respetar la privacidad de eso porque en sí no sé como que cuáles son los límites y eso de que pueda hablar. Entonces, por el momento, eso es todo lo que les puedo decir. Pero sí quisiera como que, no sé, apenas comience yo a como que darme cuenta un poquito más de que cómo es de que es el día de día. Cómo va a ser, porque el trabajo va a ser mitad en la casa. O sea, como saben, aquí en los Estados Unidos, muchos trabajos después de COVID dejaron de trabajar completamente en la oficina. Entonces, como pueden ver, acabo de cambiar un poquito de las cosas acá atrás porque estoy a punto de como que traer la computadora aquí y eso. Porque voy a trabajar mitad de mi semana aquí en la casa y mitad de la semana en la oficina. La oficina es en Houston, o sea, en el Downtown Houston. Es una, no sé, es un trabajo muy corporativo. Entonces, es algo que no he hecho antes. Es un trabajo que estoy muy emocionada poder tener la oportunidad de hacerlo. Y bueno, así como les digo, es un concepto completamente nuevo para mí. Y bueno, si es que puedo enseñarles un poquito sobre cómo es llegar a esto, cómo es el día a día y todo lo que tiene que ver con eso, me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces, espero de que puedan estar aquí conmigo para este cambio. Pero sí, eso sería como que un poquito explicándoles el por qué ha habido un poquito de ausencia, que es lo que va a venir en los próximos videos. Y sí, espero de que me les den suerte, porque en serio yo quiero que esto funcione y quiero que sea una cosa que tal vez me lleve mucho más lejos de lo que estoy comenzando. Y bueno, sí, quién sabe, quién sabe a dónde llegué. Pero sí, entonces estoy muy emocionada. Espero de que ustedes compartan esa emoción conmigo. Y sí, eso sería todo por el video de hoy. Yo sé que no es mucho. No les estoy, no sé, como que no les voy a seguir dando más palabras, porque ya lo que dije, dije. Ya eso es todo lo que les quería decir. Pero sí, eso sería todo por ahora. Estén conmigo. No sé cómo va a ser mi tiempo. No sé cómo voy a poder hacer todo. Pero sí, por favor, denme paciencia para que yo como que cuando ya esté bien situada, ya bien como que sepa bien qué es lo que está pasando, les puedo dar mucha más información. Pero sí, eso es todo por ahora. También les iba a decir, si es que ustedes son una de las que me está haciendo copyright a mis cosas, por favor, dejen de hacerlo, porque he tenido tantos problemas bajando videos, porque me siguen saliendo cosas de copyright. Cuando ya literal no estoy utilizando música, no estoy utilizando nada, así que posdata en esto que no tiene que ver nada de eso. Por favor, déjenle de dar copyright a mis cosas. Es demasiado frustrante tomar horas y horas haciendo cosas y apenas lo bajas, te hacen copyright. O sea, como que no entiendo ya qué más hacer. Entonces, por favor, si es que eres una hater, por favor, solo bloqueame y ya. Pero sí, después de esa pausa de que no, o sea, es que yo no sé cómo más decirlo honestamente, pero bueno, eso sería todo. Voy a dejar de hablar porque si no yo me siento aquí y ya hablo, ya hablo, ya hablo y no paro. Así que sí, eso es todo por ahora. Espero de que les haya gustado el video. Si es que quieren dejar como que comentarios abajo de cosas de que ustedes trabajan corporativamente y saben como que, no sé, tips and tricks. Déjanos en los comentarios. Mi primera semana va a ser la próxima semana, así que estoy muy emocionada. Y estén pensando en mí, tengan bien sus oraciones. Y sí, eso sería todo por ahora. Pero no, si es que sigo viendo por acá, es que quiero. Pero, justito ahorita lo que estoy haciendo en el video, me llegan puras cosas. Así que estoy como que, pero, sí. Si es que sigo hablando, voy a seguir aquí toda la tarde. Así que eso es todo por ahora. Denle like al video, por favor. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye. 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 Bye, bye.